En 1979 Iron Maiden ya era una banda muy consagrada dentro del certamen underground en todo Reino Unido Prácticamente ya habían recorrido casi todos los bugs de este pequeño lugar Y en este caso Steve Harris decidió que ya era hora de marcar una pauta con la cual tendrían una pequeña grabación La cual podrían distribuir entre sus conciertos Esta es la historia del nacimiento de uno de los eslabones perdidos de Iron Maiden El cual se llama The Zone House Days Te saluda Rolo Han, fundador y administrador de Iron Maiden Fans Internacional de Iron Maiden México Y te invito a que te quedes con nosotros para poder conocer la historia de esta mítica grabación ¡Comenzamos! Y en efecto amigos y amigas pues bueno hablar del The Zone House Tapes Es hablar de una reliquia en ese caso física Que para quienes lo tienen en su versión original realmente es un tesoro muy pero muy preciado Esta cinta de demostración fue grabada en el estudio Space War Dentro del rugro del 30 y 31 de diciembre del año de 1978 Incluyendo originalmente las canciones Iron Maiden, Invasion y Prowler Estas estaban grabadas en una sola sesión Y fue prácticamente el sonido que tenía Iron Maiden integrado en esa época Tiene una duración de 11 minutos con 28 segundos Y vendría siendo un material que solamente se obtuvo en 5000 copias Las cuales fueron vendidas y entregadas a cadenas minoristas Las cuales en su momento optaron por solicitar más material Pero el tiraje original solamente se abocó a tener 5000 copias Y ya no tuvo una reedición Estas copias se disponían y se vendían solamente por correo Las cuales se agotaron prácticamente en pocas semanas Es un artículo muy valioso como lo comentamos Y original podría llegar a valer hasta 1750 libras La banda decidió grabar en el Space War Studio de Cambridge Después de escuchar una cinta de demostración grabada allí Por la banda del ex vocalista Dennis Wilcott B1 Aunque esto sería más caro de grabar en Londres Para esto Steve Harris comenta y citamos Decidimos que hacerlo barato era una economía falsa Sabíamos que probablemente solo salió una vez Y lo queríamos hacer sonar lo mejor posible Para ahorrar dinero la banda reservó una sesión al fin de semana De lo que sería año nuevo El 30 y 31 de diciembre de 1978 Y les costó 200 libras Se grabaron 4 canciones como ya lo habíamos comentado Prowler Invasion, Iron Maiden y Stranger War La cual no se incluyó dentro de esa sesión de formato físico Ya que la calidad que manejaba él Sencillo era pero realmente muy pero muy mínima Y volvemos a citar palabras de Steve Harris No sabíamos que esperar Entramos al estudio por primera vez Solo esperamos que el ingeniero fuera lo suficientemente bueno Para grabarnos y eso fue todo La verdad la actitud ingenua y como sucede Fue bastante bueno Las canciones ya estaban muy juntas No tuvimos que arreglar mucho Y eran muy ajustadas Porque lo estábamos haciendo en vivo casi todo el tiempo Sabíamos que exactamente lo que queríamos Y necesitábamos hacer Era solo cuestión de que se podía grabarlo todo al mismo tiempo Entramos al estudio y las pistas se grabaron realmente muy rápido Después de la sesión la banda debía de regresar al estudio unas semanas después Para remezclar y volver a grabar unas partes Sin embargo en palabras de Dave Murray y citamos Quería un descuento extra de 50 libras esterlinas para la cinta maestra Y nosotros simplemente no lo aceptamos No teníamos encima en ese momento dinero Y cuando volvimos dos semanas después Ya habían limpiado la cinta maestra Y le habían puesto algo encima La verdad no lo podíamos creer Así que al final solo tuvimos que ponerlo como estaba Y era todo lo que teníamos en esa loca sesión en Cambridge Todo en vísperas de año nuevo En defensa de las acciones del estudio El ingeniero había declarado desde ese entonces lo siguiente Éramos tan pobres como ellos Tampoco podíamos permitirnos mantener cintas multipistas De más de 60 libras por cada banda Hicimos nuestro mejor esfuerzo Yo creo que por 5 libras a la semana Los hubiéramos retenido hasta que la banda lo pagara en su totalidad No conservamos más remix y presumiblemente no tomamos otra opción ¿Cuál es la consecuencia de este típico demo de Iron Maiden? Ya tenían ellos un demo con 3 canciones Las cuales mezclaban todo el poder de la doncella de hierro En ese año de 1978 cuando se grabó Y el meollo de este asunto es donde fue a parar esta cinta Poco tiempo después Steve Harris y Dave Murray presentaron su copia Al mítico DJ Neil Kay El cual dirigía el club de heavy metal en Kingsbury Noreste de Londres llamado The Bad Wagon Song House Realmente en su momento Kay no tomó mucha importancia a este asunto Porque así como buen DJ de música No solamente Iron Maiden se acercaba a ellos para ofrecer su material Sino un sinfín de bandas Cuando Kay escuchó la primera canción que fue Prowler Realmente la impresión fue totalmente un éxito Y esta canción fue el número uno en la lista que encabezaba la revista SOMS La cual apoyaba mucho el género underground O muy bien llamado The New Wage of British Heavy Metal Posteriormente esta cinta llegó al mítico Rock Smallow El cual pronto se convertiría en su manager Y les ayudaría a adquirir un contrato discográfico por tres álbumes Con Emmy Records en diciembre de 1979 Y lo que sucedió después es totalmente historia ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Vamos a concluir de forma rápida De forma congruente y de forma acertada Lo que estamos platicando del mítico The Song Host Days Realmente el esfuerzo como banda que hizo Steve Harris Y Dave Murray en ese momento liderando a la banda La cual estaba incorporada por Paul Diano en los vocales Dave Murray ya mencionado en guitarra Paul Keynes en guitarra La cual no se le acreditó lo que es esta situación Steve Harris en bajo Y Dom Samson en batería Fue realmente muy peculiar Se dice mucho que uno de los términos más alojados En la New Wage of British Heavy Metal Era el optimismo de los fans Y el optimismo de los mismos músicos Para el hecho de la frase de hacerlo tú mismo Esa frase de hacerlo tú mismo La cual englobaba prácticamente a buscar la manera Para poder salir adelante en estos proyectos Realmente no sabemos qué hubiera pasado Si esta demostración no se hubiera grabado En esos dos últimos días del año de 1978 Y quién sabe Yo creo que la historia hubiera sido totalmente diferente Ese fue el hecho de acercarse a el mítico Neil Kaye Para que los pudiera promocionar Y todo lo demás fue un total éxito Realmente Amy Music al ver en ese momento El poder que Iron Maiden imprimía Directamente ante la juventud británica Fue el simple hecho que los decidió Para que ficharan en vez de Death Leopard Por Amy Music Relativamente amigos y amigas Me gustaría saber tu comentario ¿Qué hubieras pensado o qué pensarías Si nunca se hubiera grabado este demo Y no se hubiera presentado en las distintas casas musicales ¿Tú crees que Iron Maiden no hubiera tenido el éxito Que tiene actualmente? ¿Tú crees que les hubiera costado un poco más de trabajo Que los descubriera una casa disquera? ¿Qué crees que hubiera pasado? Te dejo esa pregunta Me gustaría leerla en los comentarios Y crear una énfasis acerca de esta situación Te saludo a Rolojan Fundador y administradora de Iron Maiden Fans Internacional Y Iron Maiden México Y bueno, no me queda más que agradecerte Y te invitaría a que te unas a los grupos en Facebook De Iron Maiden Fans Internacional Y Iron Maiden México Puedes seguirme en Facebook y en Instagram Como RobertRolojan86 No me queda más que despedirme No me queda más que agradecerte Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!